que bueno el dios bendito sea el nombre de mi amado salvador del mundo estoy una vez más con ustedes al frente de esta verdad porque saben que sólo dios es la respuesta para el alma del pecador así es de que cuando la persona tiene vida tiene esperanza de salvarse cuando es obediente va tiene esperanza de salvarse reciba una luz un perdón un saludo y un abrazo reciban un saludo todos y un abrazo aquí estoy todavía en pie no me ha costado estoy meditando porque eso es lo bueno pues meditar la bendita palabra del dios vivo sé que ustedes pues algunos vienen del trabajo otros van para el trabajo pero lo bueno que la palabra de dios se tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo deben de saber lo que dice romanos capítulo 2 verso 5 dice que por tu dureza escuchen esa palabra escuchenla que dios no pierde nada si ustedes son rebeldes ustedes no quieren venir a él dios no pierde nada él siempre se mantiene en su lugar y los perdedores son ustedes dice romanos 2 5 pero por tu dureza y por tu corazón no oigan esa palabra no no por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira oiga para ti mismo ira y para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de dios así es de que la palabra de dios no es burlada que les quede claro nadie puede burlarse de ella porque ella no regresa vacía Isaías 55 11 así lo dice así es de que escuchen ustedes que están oyendo este mensaje que el que se muere en el pecado va para el infierno y eso es lo que no le gusta a los predicadores hablar de esta verdad porque son maricones porque ellos saben que si hablan de esta verdad si hablan de esta manera se les ve el bocado de la boca porque a la gente la tienen engañar estos chuchos llamando llamándole a la gente a que son salvos cuando la escritura dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo así lo dice primera de Juan 3 8 que el que practica el pecado es del diablo yo como voy a decirle a un desgraciado que está pestoso al diablo y a de mollo yo le voy a decir que se va para arriba si se muere en el pecado va para el invierno así es de que mi deber es hacer lo que Dios ordena llevar esta palabra presentar esta palabra gritar esta palabra le guste a quien no le guste yo salgo de mi compromiso bendito es Dios porque él ya lo habló que él no quiere la muerte del pecador el que se quiere 18 32 porque no quiero la muerte del que muere dice el señor es una orden no quiero es una orden la muerte del pecador así es de que no hay que engañar a la gente hablo con todos estos predicadores maricones a no engañan a la gente desgraciado decir que cuando alguien se muere en el pecado vale que este en los cielos se salvó cuando era un perro el que está atendido cuando era una perra la que está atendida no no hay que engañar a la gente hay que engañarla hay que presentarle la verdad de mi padre celestial hay que presentársela tal como está escrita hay que presentársela y mirar un montón de predicadores que se murió un desgraciado en el pecado le dicen que es salvo que se salvó y bien saben los desgraciados que se murió en la cantina se murió hartando hartando de guaro bien saben los desgraciados que es la prostituta la mataron por andar quitando hombres ajenos y reconfiando en salvación no a la gente no hay que engañarla hay que presentarle la verdad de Dios porque en el libro de Apocalipsis 21-27 lo habla mi padre celestial que no entrará en ella ninguna cosa inmunda que haga abominación a Jehová ¿están oyendo? por eso es que mucha gente la mayoría de de las personas de este mundo me aborrecen porque tienen llagas y no les gusta que les pongan el dedo en esa llaga yo te voy a poner el dedo desgraciado y desgraciada yo te la voy la palabra de Dios no puede ser burlada así es que estos mensajes Dios me envía como dice el salmo 147-15 es aquí que él envía su palabra a la tierra entonces yo voy a estar presto ya que Dios me ha dado a esta edad y esta fuerza y este deseo y hablarles de Cristo le voy a hablar en todo momento porque así está escrito que el evangelio hay que presentarlo a tiempo y fuera de tiempo bendito es Dios la maldad está multiplicada está multiplicada no se aguanta la perversidad de estos animales bendito es Dios así es de que ya lo sabe usted borracho intervernido marihuanero uñas largas usted que se anda robando la gallina a medianoche al amanecer ya sabe para donde va desgraciado ya lo sabe y usted prostituta mal vestida novelera hija del diablo mentirosa y que tiene todos los demonios zampados en su corazón ya sabe lo que le espera ya sabe lo que le espera estos mensajes hoy no se quieren predicar porque no quieren ofender a nadie estos predicadores maricones no quieren ofender a nadie según ellos no quieren tener enemigos ya se los llevó el diablo porque el evangelio de cristo es para tener enemigos no es para tener amigos jesús lo dijo a usted serán mis amigos si hacen lo que yo digo ahí está en el libro de lucas 6 46 hay unas palabras muy tajantes que las habló cristo porque me llaman ustedes señor señor y no hacen lo que yo digo ahí está cuánta gente llenándose de la boca de mi padre celestial y grandes perversos grandes pícaros grandes sinvergüenzas cuánta prostituta hablando de cristo mal vestida toda desnuda y dándole el gallo a otro hombre no aquí hay que presentar lo que es el que es de Dios las palabras de Dios oye el libro de Juan el santo evangelio en el capítulo 8 verso 47 el que es de Dios que no es de Dios no las puede oír porque es del diablo no le gusta la limpieza es de Satanás pues así es de que en estos últimos tiempos que estamos viviendo el evangelio hay que predicarlo velozmente el que se lo quiera comer que se lo coma y el que lo quiera arrojar como perro y como perra ya se sabe que ese no tiene entrada en la mansión celestial y va rumbo al infierno bendito es Dios mi alma la va a llorar hoy los predicadores solo están hablando de prosperidad solo de prosperidad que evangelio más maldito como dijo Pablo ese es el evangelio anatema el de la prosperidad el del engaño ese es el evangelio anatema pero el evangelio de salvación ese te hace herida ese te quema ese te golpea así lo dice Jeremías 23 29 no es mi palabra como fuego dice el Señor es como martillo que quebranta la piedra vas a sentir los golpes porque el hombre de Dios no se puede robar la verdad en ningún momento él se la presenta como Dios se la manda la boca para arrastrar a estos animales bendito es Dios aquí estamos aquí paso haciendo vigilia crean lo que no se pero Dios me mete a estos a estos asuntos de hablar el evangelio rápido ya porque el tiempo es corto lo que dice Mateo 24 12 que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se embriará tiene como está la maldad ahorita pero elevada elevada el hombre está descontrolado la mujer por lo consiguiente la mujer no quiere parir ella solo es pastilla inyección y mandarse acapar porque la misión de ella es estar como el tamalito con la carnita adentro pero ella no quiere parir obedecer aquella palabra que está en el libro de Génesis capítulo 3 verso 16 con dolor la mujer parirá a sus hijos no la quieren obedecer no quieren aquella palabra que está en Jeremías se me escapan 26 5 y no me equivoco cuando dice casado engendren hijos y ven mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no os disminuyar no estoy bien seguro si es Jeremías 26 5 no estoy bien seguro de esa palabra pero bien así dice esa lectura y tienen el valor de llenarse la jeta de decir que van para arriba que no se quieren quedar el día que Cristo venga cuando son grandes sinvergüenzas grandes puercos grandes puercas no los hombres de Dios no escondemos la verdad si Dios me ha dado esta fuerza y este deseo de predicar esta verdad lo voy a hacer a tiempo y fuera de tiempo lo voy a hacer bendito sea el nombre de Dios para siempre aquí estamos cuando son las 10 de la noche bueno aquí tengo las 10 y 28 en mi teléfono no sé en su teléfono pero aquí tengo las 10 y 28 y hay ahorita conectados 488 había más de 500 pero ha bajado pero lo bueno que están oyendo las palabras para bien o para mal y de la sangre de ustedes yo me libro porque las palabras las están oyendo que las quieran poner por obra o no pues ya sabe mi maestro que no tienen excusa de este evangelio no tienen excusa bendito es Dios mi alma alaba Jehová hoy los pastores ellos se conforman con tener esas cuatro paredes abarrotadas como piña de maíz ellos son felices pero no enseñan la verdad hasta fue perro no le enseñan solo son saco y corbata y maleta y estudio estos basuras por las palabras de Dios le esconden pero lo bueno es que los hombres de Dios no le escondemos hacemos que esta verdad te queme la jeta desgraciado mi alma alaba al padre así es varones y mujeres que están conectados en esta transmisión ya sabe que el que murió en el pecado va rumbo al infierno y el que se santificó se guardó para Dios en medio de estos animales ese no haberá condenación para él ese no tendrá condenación porque lo dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 1 ninguna condenación hay para para los que están en Cristo de Dios los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ahí está lo que Pablo decía pues ninguna condenación hay para para los que se guardan para los que se consagran para los que viven de acuerdo a la verdad no hay lago de fuego no hay rumbo al infierno para ellos no hay bendito es Dios mi alma alaba al padre así es que aquí estamos firmes con ganas de hacer las cosas en el nombre del Señor para que ustedes no tengan excusa el día del juicio reciban un abrazo reciban un abrazo seguiremos cuando Dios me ordene para hacer estas transmisiones para seguir hablando el Evangelio de Cristo un abrazo a todos adiós queحace den lo que decís aquí lo que decís es necesario